Se viene, se viene, la pasión cada vez más grande Recorriendo el país, haciendo bailar a todos los bomberos Garra, pasión, entrega, la banda oficial de la Rioja La banda al rojo, vivo Si te he dado cuenta de tus intenciones, lo que tú pretendes conmigo no va Porque en tus palabras no hay sinceridad, porque para hablarme usas un disfraz Y yo ya no tengo tanta ingenuidad, no No quieras perderme en casillos y arenas Me da mucha pena verte actuar así Quieres engañarme pidiendo perdón Y no te das cuenta de mi corazón Hoy cerro las puertas y digan error Mientes, tus ojos dicen que mientes No sabes mirar de enfrente Y quieres hablarme de amor Conmigo no, conmigo no Mientes, boca de mentiroso Lo cierto se hace dudoso La vida me lo enseñó Conmigo no No, conmigo no No, conmigo no Mientes, boca de mentiroso Hola, hola, hola Porque para hablarme usas un disfraz Y yo ya no tengo tanta ingenuidad No, conmigo no No, conmigo no No quieras perderme en casillos y arenas Y arenas Me da mucha pena verte actuar así Quieres engañarme pidiendo perdón Y no te das cuenta de mi corazón Hoy cerro las puertas y digan error Mientes, tus ojos dicen que mientes No sabes mirar de enfrente Y quieres hablarme de amor Conmigo no, conmigo no Mientes, boca de mentiroso Lo cierto se hace dudoso La vida me lo enseñó Conmigo no Mientes, tú Mientes, en boca de mentiroso Lo cierto se hace dudoso La vida me lo enseñó Conmigo no Mientes, tú Mientes, tus ojos dicen que mientes No sabes mirar de enfrente Y quieres hablarme de amor Conmigo no, conmigo no Mientes Muchas gracias Conmigo no Conmigo no, conmigo no Mientes, tus ojos dicen que mientes Siento lejos de mí Quiero saber por qué Me sigue Tú me dirás Y tú me dirás No te preocupes No te preocupes no es nada Mis pensamientos estaban Junto a ti Mensed, tus ojos dicen que mientes Más Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Amame Y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero Sofreirás Y volverás de nuevo Ese silencio de dolor Y tras la noche vendrá Por nuevo amanecer Se perderá Esa pregunta en el aire Y cuando muera la tarde Volverá Mírame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Amame Y luego repíteme hasta enloquecer Ustedes Te quiero ¡Ay Ley! Arriba 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 Van aer Ey Las palmas Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame, que vuelva en tus miradas a encender las mías Mámame, y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero, bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame, que vuelva en tus miradas a encender las mías Mámame, y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo ve No ha podido olvidar mi corazón Y perdí su rastro, y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí Y usted toda de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted ha visto, dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé, que mi vida es un decierto y muero yo de ser Y dígale también, yo solo junto a él ya puedo respirar Yo en las estrellas ya ni el sol me calentan Y ya estoy muy solo aquí, mi ilusión me fue Por favor, dígale usted Por tantos nuevos momentos, llame Que yo siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abraza junto a mí La cubría de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ella no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca me olvidé Que mi vida es un desierto y muero Y aún de ser, y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Hoy brillan las estrellas, caen y el sol Me calentan y ya estoy muy solo aquí Y no sé a dónde me voy Y por favor, dígale La cubría de besos y entre mil caricias Ya llevaban la locura y ahora estoy aquí Y solo junto a ella puedo respirar Que no hay brillan las estrellas, caen y el sol Y me calentan y ya estoy muy solo aquí Y no sé a dónde fue Y por favor, dígale usted ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Viva de él! ¡Viva de él! ¡El grito, Comodoro! ¡El grito, Comodoro! ¡El grito, Comodoro! ¡El puto se inventó para los dos! ¡No tiene la pasión, la explicación! ¡No! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ámame, ámame! ¡San Juan, San Juan! ¡Venga, seducción! Siente uno a uno mis sentidos Cuédate con mi amor Envuélveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así Enamorado diga lo que diga y seré para ti porque tú eres una de un millón Amame, acércate y ámame, llegame y apoco tu calor Acércate mi amor, no tengas miedo y solo Amame, tu amor siempre amame, el mundo se metó para los dos No tiene la fusión de explicación Amame, acércate y ámame Amame, llegame y apoco tu calor Acércate mi amor, no tengas miedo y solo Amame, tu amor siempre amame, el mundo se metó para los dos No tiene la fusión de explicación Amame Amame Juntos se metó para los dos No tengas miedo y solo Amame Amame Llegame y apoco tu calor Amame Llegame y apoco tu calor Que también voy a llorar Esta es la noche del final Amame 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 Quedas Quedas libres como el viento Amame Y a pesar que nos queremos Amame 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 No es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte, ayúdame a estar sin ti Y vete ya, de donde no vuelva a mirarte Es que quiero imaginarme, que me quieres de verdad Ay amor, tú sabes como me alegre Perterme no ha sido fácil, perterme no ha sido fácil Ay mira como duele el corazón ¡Sí! ¡Así! ¡No, no! ¡Otraga en Dios! ¡Seguimos! ¡Que no se para esto! ¡Vale! Tú sabes lo que imaginas esperada ansiosa el día de tu llegada Ay, me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tu cara es muy diferente Cada vez busco y se siente Mi mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Y vete ya, de donde no vuelva a mirarte Dios, yo quiero imaginarme Dios, yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor, no sabes como me duele Perterme no ha sido fácil Perterme no ha sido fácil Ay, mira como duele el corazón Ay, mira como duele el corazón Ay, mira como duele el corazón No, 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 no Ay, mira como duele el corazón Ay mira como duele el corazón No, 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 no Un, dos, tres, cuatro Me estoy gastando mis lágrimas Por alguien que no vale nada Que soy muy solo en mi lecho Con una angustia en el pecho Acariciando su almohada Me estoy gastando mis lágrimas Por alguien que no vale nada Y que andará para siempre Buscando un amor corriente Sin importar del mañana Miente cuando besa Miente cuando jura Miente por mentir Miente en su locura Miente en su tristeza Miente, miente en su ternura Miente en cada noche Miente en cada día Miente en cada día Miente en cada día Mientes en cada día Me estoy gastando Mis lágrimas Por alguien que no vale nada Y viajará para siempre, buscando un amor inconsciente, sin importarle el mañana Viene cuando besa, viene cuando cura Miente por mentir, miente en su locura Miente en su tristeza, miente, miente en su ternura Miente en cada noche, mi aventura Me estoy gastando mis lágrimas Por alguien que no vale nada, que no vale nada Y cantará en los dos brazos, mi nombre haciéndolos Pedazos En un alcova prestada Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió, cuando se muere un dolor Y con la espera llegó el hogar Y así murió Con ilusiones marqué su destino, pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con la tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? Él se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Después que solo quedó Se me olvidó sonreír Y allí en silencio, pero esperó Por dentro él se murió, como se muere una flor Y con la espera llegó el hogar Y así murió Con ilusiones marqué su destino, pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con la tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? Él se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Con ilusiones marqué su destino, pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con la tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? Él se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Con ilusiones marqué su destino, pero no quiso escapar ¡Arriba, arriba, arriba! Júpiter rico, por Dios, por Dios Hoy se pregunta con la tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? Las mujeres son para darme cariño Las mujeres son para darle amor No tiene perdón que Dios Parece que no ha pensado, parece que no ha pensado Que una mujer lo parió Las mujeres no se maltratan, las mujeres no se maltratan Solo se le está cariño Cuando tiene asicio, la incómenla es su misión Que ella no tenga cariño y nosotros mucho amor Cuando tiene asicio, la incómenla es su misión Que ella no tenga cariño y nosotros se le está Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle amor Las mujeres son para darle cariño Y las mujeres son para darle amor Para los frugas, kids Para el chico, para el chico, para la soda A ver cómo se mueven esas mujeres de todo el país El que mató a una dama, el que mató a una dama No tiene perdón que Dios Parece que no ha pensado, parece que no ha pensado Que una mujer lo parió Las mujeres no se maltratan, las mujeres no se maltratan Solo se le está cariño Cuando tiene asicio, la incómenla es su misión Que ella no tenga cariño y nosotros mucho amor Cuando tiene asicio, la incómenla es su misión Que ella no tenga cariño y nosotros se le está Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle amor Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle amor Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle cariño Para que se la busquen el cachito Para darle cariñito Cachito Diviso Censura Censura Y para darle Buenas noches Buenas noches De tanto quererte tanto De tanto adorarte tanto Estoy perdiendo el sentido De tanto quererte tanto El corazón lo tengo herido De tanto quererte tanto De tanto adorarte tanto Me están creciendo en el alma Las opinas que me hacen daño Y que me jodan la cama No sé qué hacer Daría el mundo entero Por tenerte y abrazarte Siempre, siempre No sé qué hacer No sé qué hacer Daría poco Por oír A cada instante Y no olvidar Jamás de verte De tanto quererte tanto De tanto adorarte tanto Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Yo, 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 yo Te acompañan con las palmas ¡Bien, bien! No quererte tanto De tanto adorarte tanto Están creciendo en el alma Espinas que me hacen daño Y que me jodan la cama No sé, no sé, no sé No sé qué hacer Daría el mundo entero Por tenerte y abrazarte Siempre, siempre No sé qué hacer Daría por oír A cada instante Y no dejar jamás De verte De tanto quererte tanto De tanto adorarte tanto Estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Es, es el ordeno de... ¡ десятamente! No sé norató Ay, amor Yo sé Yo sé Que hacer Ir Ar揚 En el mundo entero Por tenerte Y abrazarte Siempre, siempre No sé qué hacer Me haría Por oírte a cada instante Y no dejar Jamás de verte De tanto quererte Tanto De tanto adorarte Tanto Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor Me 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 estoy muriendo De amor Los palmas, los palmas Y ahora son tango Así Te gusta ir con unos y con otros Delante de mí, te olvides de mí Y la pasas bien Con todos menos conmigo Tus ojos son dos huebres bofetadas Y los miro yo, me gritan que no Y andan por ahí Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel La sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar No hay una vez Que por el arte de mí Te produce placer Y haces el amor Con todos menos conmigo Pero yo sé Que dentro de ti Esa clase de amor No echa raíz Y te sale mal Con todos menos conmigo Tu cuerpo es Un mundo de emociones Te sientes mujer No sabes qué hacer Y lo usas bien Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel La sirena feliz Y tienes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar No hay una vez Que por el arte de mí Te produce placer Y haces el amor Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Arriba, 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 arriba Para mi gran amigo Caracol, el corazón Maestro Las palmas, las palmas, las palmas La noche del número disco Buenas noches La noche Intenté verte el domingo Pero no lo conseguí Me sentí muy deprimido Para el lunes lo dejé El altar no me seduce Pero sé que alguna vez Necesitaré a mi lado una mujer Con tu pelo tan dorado Te imagino junto a mí Sueño que estás a mi lado Yo no sé vivir sin ti Aunque te escribí muy poco No debiste de pensar Y por eso te podría olvidar Vamos, sí Te llevaré en mis pensamientos Te llevaré en mi corazón Y todo eso lo presiento Cuando se acabe tu amor Te llevaré en mis pensamientos Te llevaré en mi corazón Y todo eso lo presiento Cuando se acabe tu amor Aunque yo lo intento Ya no puedo conseguirte ¡Arriba las palmitas! ¡Se viene, 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 viene! ¡Hurra! ¡Se viene la pasión más grande! ¡Se viene! ¡Una paquetito! ¡Garra, pasión, estuera! ¡Eh! Nena, qué maravilloso encontrarte de pronto En esta fiesta que me alegra tanto Bailando nuevamente para mí Recórdame Si en algún disco me escuchas cantando Si aquellos bailes te estás invitando No olvides que la noche es para nuestro amor ¡Vamos, sí! Nena, la suerte quiere que te siga bien Yo me aleje pero sigo queriendo Que el mundo sea solo de nosotros dos Los dos Nena, la noche quiere que sigamos juntos Que le vamos a hacer tú y yo somos distintos Que el mundo gira afuera de nosotros dos ¡Nena, la, 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 la ¡Escuchadlo, no lo escuchamos! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Escuchadlo, no lo escuchamos! ¡Escuchadlo, no lo escuchamos! ¡No puedo quedarme afuera! ¡Ay, Diosito, ayúdame! ¡No quiero ser un cualquiera! Su familia es mi familia, él me hizo entrar en su vida Él nunca imaginaría que yo lo traicionaría Me remuerde la conciencia y por las noches pesadillas Y esta sucia tentación que me invita y me invita Le deseo su mujer Le deseo compasión Y me sueño entre sus pies Siempre haciéndole el amor Le deseo su mujer Le deseo compasión Y me sueño entre sus pies Siempre haciéndole el amor Le deseo su mujer Le deseo su mujer No puede ser mi amigo fiel No, 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 no tendré perdón No, no, señor Pido perdón Somos, somos tan amigos Somos, somos como hermanos Pero esta situación Pero esta situación Propiamente en el humano El pecado está de moda Y no puedo quedarme afuera ¡Ay, Diosito, ayúdame! ¡No quiero ser un cualquiera! ¡Ay, su familia es mi familia! Él me hizo entrar en su vida Y nunca imaginaría Que yo lo traicionaría Me recuerde la conciencia Y por las noches pesadillas Y esta sucia tentación Que me invita Y me invita Le deseo su mujer Le deseo compasión Y me sueño entre sus pies Siempre haciéndole el amor Le deseo su mujer Le deseo compasión Y me sueño entre sus pies Siempre haciéndole el amor Le deseo su mujer Le deseo compasión Le deseo compasión Y me sueño entre sus pies Siempre haciéndole el amor Le deseo su mujer Le deseo compasión Y me sueño entre sus pies Siempre haciéndole el amor Le deseo compasión Le deseo su mujer Le deseo a mi amigo fiel No, no, no Tendré perdón Digo que no Digo que no Una noche cualquiera Escuchando sirenas En mi cabeza En mi cabeza Nena Abre toda la puerta Y un perfume de fiesta En mi corazón de pena Para siempre jamás Para siempre jamás Para siempre jamás No hay ganas de llorar El helado salvaje De la vida en las calles Están en pie de guerra Llevan aires mis venas Andan solas las piernas Sin nada en la cartera Pero te busco igual Pero te busco igual Pero te busco igual Que la playa la mar Aprendiendo a vivir Contigo pero sin ti Detrás de un rayo de sol Que nos reúne a los dos Aprendiendo a vivir En el principio del fin Detrás de un rayo de sol Que no se va a mediar Por arriba las bonitas Arriba, arriba Llévala Una noche cualquiera Escuchando sirenas En mi cabeza nena Abre toda la puerta Y un perfume de fiesta Y un corazón de pena Para siempre jamás Para siempre jamás Para siempre jamás Basta ya de llorar Aprendiendo a vivir Contigo pero sin ti Detrás de un rayo de sol Que nos reúne a los dos Aprendiendo a vivir En el principio del fin Detrás de un rayo de sol Que nos reúne a los dos Aprendiendo a vivir En el principio del fin Detrás de un rayo de sol Y lo sé por medio amor Me gusta cuando tú te pones una blusita Se ve muy con que toca tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta es verte lo miguito Y se ve bien fuera, también se ve bonita Cuando mi mami mueve la barriguita Y se ve bien fuera, también se ve bonita Cuando mi mami mueve la barriguita ¡Barriguita! ¡Hey! Nati, rey, bebé, frontera, aguante, Juanca ¡Sí, sabor! Arriba, carlos, al musical Me gusta cuando tú te pones una blusita Se ve muy con que toca tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta es verte lo miguito Y se ve bien fuera, también se ve bonita Cuando mi mami mueve la barriguita Se ve bien fuera, también se ve bonita Cuando mi mami mueve la barriguita ¡Barriguita! Pon el ombliguito afuera Pon el ombliguito afuera Pon el ombliguito afuera Así te ve más buena ¡Sí! ¡Ey! Así ahorita el gozo se ve va Los palmas Los palmas a él ¡Ey! ¡A ver si es para dormir! ¡Sí! Pon el ombliguito afuera Con su carita de amor Me vas llorando Es porque estoy sufriendo Es porque estoy pasando Por un mal momento Me supo por amores Y yo no les conmigo Pero creo que las ámanas Y me llamó a las primas divinas Pensando en la chica Que me besó Y que me rompió el corazón Y que mucho me acarició Y llenó mi vida de amor Me gustan sus besos Y sus caricias Allí sin voz el amor Que embarazada quedó Y ahora mi mujer se enteró Con su carita de amor Me rompí el corazón Me rompí el corazón Con su carita de amor Su carita de amor Me rompí el corazón Me rompí el corazón Con su carita de amor ¡Ey! ¡No! 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 ¡Eso es para dormir! Esa es la chica Que me besó Que me rompí el corazón Y que mucho me acarició Y llenó mi vida de amor Me gustan sus besos Y sus caricias Allí sin voz el amor Y que embarazada quedó Y ahora mi mujer se enteró Con su carita de amor, me rompí el corazón Me rompí el corazón con su carita de amor Me rompí el corazón, me rompí el corazón Con su carita de amor Muchas gracias Para toda la gente del país, muchas gracias de corazón La banda El Rojo Vivo se lo dice No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Rompiste mi corazón En pedazos y llaves No quiero saber de ti Jamás, jamás ¡Vamos, hey! Como dice ahora, ustedes ahora Nunca más ¡Vamos! Nunca más Nunca más Jamás ¡Vamos! Nunca más Nunca más Nunca más ¡Vamos, jamás ¡Vamos, jamás! ¡Vamos, jamás! ¡Vamos, jamás! ¡Vamos, jamás! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Y lo parió! ¡Ripo bien sabroso para el país! ¡Hey! ¡Oye, qué rico! ¡Vamos, serlo como se muere ahí! ¡Vamos, mulata! Mejoraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar ¡Vamos! Jamás ¡Vamos! Nunca más Nunca más Nunca más Jamás 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 ¡Vamos, jamás! ¡Vamos, jamás! ¡Vamos, jamás! ¡Vamos, jamás! ¡Vamos, jamás! ¡Vamos, jamás! De mis amores Negras mil Ay, negritas Dulce dueña De mis amores ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos, sí! Para Mardonia de corazón De corazón ¡Vamos! ¡Ay, pico truncado! Para el gordo Luciano ¡Que lo parió! ¡Susue! 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 ¡Rigo! ¡Rigo! Ay, negritas De mi vida Eres tú Mi amor sincero Ay, negritas De mi vida Eres tú Lo que más quiero No No lo dudes De mi vida Ay, no Viamo tan solo a ti Nera a mí Ay, negrita Dulce dueña De mis amores Nera a mí Ay, negrita Dulce dueña De mis amores Nera a mí Nera a mí Ay, negrita Dulce dueña De mis amores Nera a mí Ay, negrita Dulce dueña Dulce dueña De mis amores Dulce dueña Eh, negrita ¡Bravo! ¡No se os vienemos! ¡Venga, venga, venga! Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve, de seis a nueve Tiempo de amor, de amor oscura Quedar solo, cigarrillo Debes en cuanto alumbra Ese amor te vive en penumbra Te vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Amor, amarte Y a escondidas Cada vez Y a escondidas Y no es por ti Y a escondidas Cada tarde Me siento aquí Piel de ángel ¡Eh! ¡La noche está! ¡Más caliente que nunca! ¡Más caliente que nunca! ¡Tengo que amarte yo! ¡La noche está! ¡El rojo vivo, el rojo vivo, el rojo vivo! ¡Sí! Somos conversación Prodilea De gente Que se ve perfecta Somos de aquellos Amores Prohibido A menores Por ser como son ¡Sí! A escondidas Tengo que amarte A escondidas Por no tomarme Mis condidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde Y a escondidas Cada tarde Me siento aquí Piel de ángel ¡Me gana! ¡Más calmas! ¡Más calmas! ¡Más calmas! A escondidas Tengo que amarte Santa Cruz En mi amor Ya son parte de la historia ¡Tome lo vicio grabado vivo! ¡Más calmas! ¡Más calmas! ¡Más calmas! Cada tarde Mi alma vibra ¡Más calmas! ¡Más calmas! Mi cuerpo arde ¡Más calmas! Y a escondidas Cada, cada tarde ¡Más calmas! ¡Más calmas! Lo siento aquí ¡Más calmas! 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 Estoy celoso Siga tus pasos Siga tus besos Que me entiendes más Estás con otro Y me la rabia No lo soporto Cuando te abraza Y no lo puedo olvidar Es una cachetada Cada cariño que me da Se mata Si te sonríes Es una canta Es una cachetada Cuando lo besas Siento que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Estoy más lejos Lejos de ti Que el gestor Arriba 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 Llévala Llévala Hay el Terebito Lomo Por Dios Arriba la barra de H Para Garufa ¡Arriba la barra de H Arriba la barra de H Arriba la barra de H Arriba la barra de H Hola Sergio Estoy muriendo Porque lo dejes Porque lo olvides Y me desees Como a nadie jamás Arriba la barra de H Y me traiciona Los pensamientos Cuando quisiera Tener un puesto Yo compro su lugar Dice Es una cachetada Cuando lo besa Siento que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Que estoy más lejos Lejos de ti Que el gestor Arriba Llévala Llévala ¡Ay! ¡Que lo parió Sergio Oliva! ¡Como lo podías Hacer de otra manera! Es una cachetada Cada caricia Que le das Me mata Si le sonríes Es una cargajada Llena mi pecho Esblotando mi corazón Es una cachetada Cuando lo besa Siento que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Desde más lejos Lejos de ti Que le gustó ¡Siga, que siga, que siga, que siga! ¡El que no salte es puto! ¡Y el populazo también! Muchas gracias de corazón ¡Como lograr que aún lo quieras! ¡Como lograr que quieras escuchar! Cuando este pueblo me desvela, yo despierto solo una vez más Cómo lograr verte de nuevo, podré recordar tu corazón Cómo aceptar que todo ha muerto, no hay forma de pedir perdón ¡Qué mal, qué mal! Porque ya no puedo verte y se pone cada vez peor ¡Qué mal, qué mal! Porque ya no puedo hablarte de nuevo que es así Ya no hay forma de pedir perdón, cómo lograr que aún me quieras Cómo lograr que quieras escuchar Cuando este pueblo me desvela, yo despierto solo una vez más ¡Qué mal, qué mal! Porque ya no puedo verte y se pone cada vez peor ¡Qué mal, qué mal! Porque ya no puedo hablarte de nuevo que es así Ya no hay forma de pedir perdón ¡Qué mal, qué mal! Porque ya no puedo verte y se pone cada vez peor ¡Ay, qué mal, qué mal! Porque ya no puedo hablarte de nuevo que es así Ya no hay forma de pedir perdón, cómo lograr que aún me quieras Cómo lograr que quieras escuchar Cuando ese vuelo me desvela Cuando ese vuelo me desvela ¡Ay, esto qué voy a hacer! ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no hay forma de pedir perdón Si no hay forma de pedir perdón Me dir perdón Me dir, pedir, 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 pedir ¡Perdón!